Mi equipaje Concluido el canto, otra realidad comienza. Debo dejar mi nuevo nido. Llené mis bolsillos con montañas y bosques. Reboza mi maleta con lagos y ríos. En mi cartera metí el azul del cielo. Guardé la neblida en las páginas de un libro. En mi mano cargaré las gratas experiencias de mi nueva patria. Pero mi corazón lo dejé allá en el bosque.